Música Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video Un nuevo video acerca del corre Ya había mucho tiempo sin subir un video Y eso ya era porque había estado ocupado mucho tiempo Pero ahora ya estamos otra vez en marcha Y no vamos a dejar esto Y este día se juega un partido muy importante Porque es el de, ya estamos en Liguilla Entramos muy apenas Pero entramos y ahorita es el partido de ida Es miércoles, no se suele jugar en miércoles Y mucho menos en este horario Son las 9 y media, van a ser las 9 y media Al partido son las 9 y media Y pues usualmente no se juega a estas horas Adiós, adiós, adiós ¿Has ido grabando? Sí Y pues ahorita Pues según que las grandes filas Las grandes filas Que su mamá, que el presidente Que las grandes filas, que yo no sé Pues si uno iba a hacer unas tremendas filononas Yo vine por, en la mañana por mis boletos Este, y no había nada de gente Igual que ahorita Yo creo, hay más gente cuando es un partido normal Yo me quedo a dormir aquí Ahí está, mira, ahí está mi cama Ahí durmió Adal para poder conseguir boletos a tiempo Y ahorita pues llegamos Más o menos temprano Y pues está, hay gente afuera Más o menos Hay más gente En un partido normal Que Pues ahorita que es liguilla Es raro eso Siempre Llegan los liguilleros De que No vienen en toda la temporada Y luego ya se presentan Cuando Ya el corre tiene un partido importante Ahorita pues No se ve eso Ya Quien sabe si entrando al campo Ya Ya se puede apreciar Que Que hay más gente O así Entonces ahorita vamos a ver que rollo Por lo pronto vamos a A que todos tengan boletos Y a seguir con esto Bueno ya con boleto en la mano Y ahora sí Nos encaminamos para entrar Ya todos Con el ambiente de De ver un buen partido de fútbol Esperemos ganar Porque si no Pues no vale la pena Desde el lado ¿Cómo ves tú Pepe? Los 40 pesos Fueron invertidos en mi vida Y tampoco está tan caro Esos son 40 pesos Pero 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 40 pesos Dos kawamas Ah no 10 pesos más Y dos kawamas Yo lo contaría como dos flautas Porque pues te las dan a 20 También ricas Y ahorita ya vamos a entrar A ver que rollo Está bien solo Como siempre Está bien Está Es la misma gente de siempre O sea no No cambia mucho Los pieles Como nosotros Agárrenme señor Agárrenme La señora se quedó viendo bien raro Ya está saliendo el equipo Rival No crean que es a nosotros A los que nos chiflan ¿No te gustaría conocer A alguien de la barra? ¿A quién? Tengo un compa que está en la prepa Y es de la barra Y me cuentas Y me cuentas Anécdotas De cómo les arriman Una vergüiza Cuando salen a otros lados Vamos Yo tengo ahí también Un amigo Vamos Ahorita Vamos a entrar Al área De la porra Pero si quieren ver Algo bonito Y deleitense muchachos Por favor Saludos al canal 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 Leve Seis años Seis años Excelentísimo ¿Y crees Cómo ves al Correcaminos Ahorita En esta ya liguilla? Ah pues Esperemos Y dar la sorpresa Y seguir avanzando En el torneo En la final Para ir a la final Y porque Este apenas Es el inicio Y nos toca Contra el líder Pero Pues bueno Vamos a dar la sorpresa Eso Excelente Ya está Gracias Bueno ya Salimos de ahí De Entrevistar a un Fiel Aficionado Correcaminos Que lleva pues Seis años En la plebe Como pudieron haber escuchado Egele Saludos Y pues ahorita Vamos a ver Que Que maestra Que maestra Este El Pues el encuentro De hoy Esperemos ganar Ya va a empezar Esto Ya se llenó Más el estadio Ya está Un poco más Presentable Porque estaba Con el pendiente De que no se llenara Verdad Porque luego Pues no Como iba a ser Si no iba a salir bien El video Porque pues no iba a haber raza Pero ahorita Pues ya está Ya tenemos nuestro refresco Arroba Coca-Cola Patrocínanos Si como no Ahí Suscríbete al canal Dale like Comparte Ahorita ya vamos a empezar Y pues a ver Que Que tal Este Que tal nos va Ya la porra Ya se prendió Allá Ahorita tal vez Vayamos un rato Para ver como se pone El ambiente Escucharlos de cerquita Que se viva igual Tanto en la cancha Como ustedes Ahí está En sus pantallas Nos están viendo Ya empezó el partido Juega limpio Siente tu liga Tu liga Tu liga Viva Con el amor Ahí te pasó un niño A decir esas palabras Y se le salió un tremendo Gallo Ya estaba tocando Las puertas De la pubertad Ese muchacho Está bueno Porque aquí no se aditen Juega limpio Si no se llega Porque lo dijeron Con alma Vida y corazón Arrancamos La plebe anda con todo Y la raza está Agüetada Está agüetada Eh pues no hay ni tanto Están aplaudiendo Están cooperando Se les ve el ánimo Que tienen De que ¡Ay no! La vio La regaló ¡No! 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 ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Ah! Me dije Porque Nos acaban De meter Un gol Minuto Ah ya no veo Cinco ¿Qué ves? Cinco Minuto cinco Nos acaban De meter Un gol No pues Aquí está aquí El video Bueno pues Ya vamos Perdiendo Uno a cero No siempre Se puede Iniciar ganando ¿Qué te estaba Hablando Pero bueno Así pasa Cuando sucede Ya esto Ya no tengo Casi fila De la cámara Pero bueno Si se acaba Lo voy a seguir Grabando con el celular Ya que ahorita Hay tiro de esquina Vamos a ver Si Si cae el gol Esperamos que sí Porque Hace mucha falta Corner Corner Viene La hoja A la olla Gol 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 A mí no me hagan caso Pero por ahí vi una playera Del Cruz Azul Que la sacaban al principio Del partido Que para la buena suerte Que no sé qué Y no quiero Señalar culpables Que con esa ganamos Según su papá Nací un celaya ¿Quién sabe cómo son las cosas? Pero bueno Gol 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 Ya me voy a sentar Estuvo bueno, fue al ángulo Si tengo las imágenes por ahí lo van a estar viendo Pero estuvo muy muy bueno Minuto 11 Tardaron 5 minutos y medio Minuto 11 Mijos ahorita a ver que Sáquenla ahora si es de la buena suerte Sáquenla del Cruz Azul ahora si es buena suerte Mily Positiva la gente Sabes que fue eso Fue un gol Le faltó bigote Para que fuera un señor golazo No manches Estuvo raja Estuvo bueno el gol Estuvo muy bueno 1 minuto 18 De primer tiempo apenas Y esto pinta bien Pero sigan así, insisto Es la camisa del Cruz Azul la que da buena suerte Pues bueno aquí seguimos Excelente Ya te pasó Centro Penal 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 Que fue No fue penal Yo pensé que había sido penal También wey Me pare de hoy Es el colmo Quédate Adam, quédate No, es que mira Lo que está pasando Es que esto no se puede pasar así Porque es un partido wey Y mira el niño Míralo pero míralo bien wey El niño no vino a esto Que va a crecer el niño Que el sistema Antivalores Antivalores de fútbol mexicano Federación mexicana De fútbol Tache Tache para la federación Tache para México Y la federación mexicana de fútbol En la liga de Senso MX No puede estar pasando esto No señores No puede pasar Ya, ya Vete Y hay una palabra de Ada El indignado Pues bueno Así pasó Así pasa cuando sucede Así pasa cuando sucede Bueno, buenas Lo malo es que se me acabó la pila De la cámara Y ya no puedo Pues voy a tener que grabar Con el celular Pero ni modo Este, se va a ver un poquito Más cerca de todo Pero bueno Es lo que hay He perdido las cosas Se van a ver más cerca Y yo también Es bien cerca Por ejemplo Miren la jugada Aquí ya la vemos Ay, ay, ay Yo te pego Yo de esquina Oye Deje el corte de manga Señor Le hizo Esperamos Grabar cosas relevantes Con esto Porque Pues Apenas está Empezando el segundo tiempo Y pues Hay mucho que grabar Y a ver si aguanta La memoria Y pila No alcancé a grabar Pero acaban de meter un gol Ahí va la ola Acaban de meter un gol Si tengo las imágenes Aquí lo han de estar viendo Ahorita Aprecien el gol Miren ¿Dónde la están haciendo? ¿Dónde la están haciendo? ¿Dónde la están haciendo? Nada Estuvo super bueno el gol Estuvo super bueno el gol Hubo como dos recortes ¿Tres recortes? ¿Tres? Hubo como varios recortes Y luego se la bombearon No, estuvo buenísimo Aquí va a estar apareciendo la repetición del gol Estuvo buenísimo Acaba de meter gol Celaya Vamos 4-2 Pero la gente no se agüita Están jugando muy bien Fue un gol de pura chiripa Aquí lo van a estar viendo O se me hace Si no pues ni modo No lo están viendo Este Pero ya a esto le faltan Escasos 2 minutos Más lo que quiera agregar El árbitro Lo que se le antoje agregar El árbitro J Está pitando muy mal el árbitro Arroba a árbitro Muy mal Tú tacha Tache para el árbitro Una espantosa X Muy mal Ahorita que se acabe Todo chido Acá está la buena Ah, la bestia Por qué Y vamos 4-1 Hace 10 minutos Hacíamos 4-1 Y ahora, 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 y ahora Mamá nos espera en casa, mamá nos espera Vamos a llegar Y ahora No manches, íbamos 4-1 Dile, dile Arbitro vendido Etiquétalo, etiquétalo Arbitro vendido Ay, vamos 4-1, ahorita vamos 4-3 Sí, valió el queso Bueno, no, pues ni modo Llevamos gran ventaja, pero O sea, los otros se fueron con todo Ya alcanzaban a meternos dos goles y ahorita ya estaba con Pues más parejo de lo que estaba hace un rato Ni modo Bueno, y eso fue el video de hoy Espero se esté viendo bien porque Por el cambio de cámara Al final quedamos 4-3 Se pudo haber quedado mejor, pero ni modo La verdad no es lo que esperaba La verdad no es lo que esperaba, pero me voy contento con lo que me han dado Sí, bueno, ya pues Pues algo es algo Algo de ventaja para el siguiente partido Que es el sábado, creo Pero bueno Todo, nos vemos Bye Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve